Hermanos, qué gusto muy grande para Doris y para mí estar con ustedes en esta mañana. El espíritu aquí hemos sentido de gozo, alabanza al Señor. Y también tener un amigo de Juan Pablo Bongarrá de tantos años, para mí es un gozo llegar a ver, conocerles como parte de la iglesia que la pastoreo todos estos años. Mi esposa Doris, he sido preciosa como esposa ya 52 años, se afligen ustedes, mi hija, con cuatro niños y 22 nietos y tres bisnietos, que por desgracia todos están en Alemania por alguna razón, pero ahí quedaron, pero nosotros por la gracia de Dios estamos aquí. Y creo que cada uno de ustedes puede decir eso, ¿no es cierto? El Señor les ha traído aquí, ahora, para este momento, con propósito, y el Espíritu de Dios está entre nosotros. Para hacer su obra en cada uno de nuestros corazones, venimos con inquietudes, retos, desafíos, familiares, personales, de trabajo, financiero. No es fácil la vida cotidiana, día a día, especialmente sin Cristo. Pero con Cristo todo lo podemos, amén, hermano, con Cristo todo lo podemos. Porque Él es capaz de hacer mucho más, dice la Biblia, que nosotros pensamos o soñamos, de acuerdo con sus riquezas en gloria. Y es así que esas son abundantes en la gloria. Y Cristo es dueño de todo. Y aquí en esta mañana quisiera compartir algunas pequeñas reflexiones en que yo siento que fue el ministerio medular del Señor Jesús. De todo lo que dijo en sus tres años y pico, de todo lo que habló, de todo lo que enseñó. Creo que algo que ha dejado huella hasta el día de hoy es el momento justo antes de ir y dar su vida por todos nosotros en la Cruz de Calvario. Fue ahí en el aposento alto con sus discípulos que compartió esas inquietudes finales más importantes que quería dejar con ellos para recordarles cuando Él ya partía al cielo. Y entre esas enseñantes, esas palabras de consejo, de ánimo que Él les dio en el centro, y creo que fue justo después tal vez, porque había entre ellos doce discípulos y uno les iba a ser el que apuntaba y decía, este es el hombre. Entonces, Judás estaba entre ellos. Y cuando Judás se levantó y se fue, por final de este momento en el aposento alto, es que Cristo, justo antes de ir al huerto de Getsemaní para dar su vida por todos nosotros en la Cruz de Calvario, dijo estas palabras. Yo soy la vida y vosotros las ramas, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. Porque separado de mí, ¿cuánto puedes hacer? ¿Cuánto? Nada podéis hacer, pero con Cristo puede hacer mucho. Para los propósitos aquí en la tierra, como esposo, esposa, en familia, con los hijos, con trabajo, con ministerio en esta iglesia, con los vecinos que están cerca, Dios está llamándonos a ser parte. Y para ser parte, estamos como parte de esa reflexión del Señor en ese momento, en Juan capítulo 15, cuando dice esas palabras, yo soy la vida y vosotros son los pámpanos. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí en Cristo. Para mí fue la Argentina que comenzó a movilizarme cuando yo estaba aquí como un soldado en el ejército, en el servicio militar y en Magdalena, ahí de los tanques, en la provincia de Buenos Aires, me mandaron para preparar, para servir en el ejército. Allí en Magdalena de los tanques, una de las primeras noches estoy de guardia. Los soldados dormidos ahí en sus carpas. Y ahí me acerca uno de los jefes de ese lugar, que estaba encargado de ojear a los soldados para ver si ellos cumplieron sus deberes como soldados. Entonces, ese suboficial mayor se acerca a mí esa noche, y esa noche oscura y yo estoy llegando de estudios en otro país y soy pagano, sin Cristo, sin un concepto de que Cristo es Señor y para mí podía ser mi sablador también. Entonces, en esa noche estamos ahí, es una noche oscura, y es una noche que está llena de, entonces, las estrellas brillantes allí, en esa oscuridad. Y entonces se acerca ese suboficial mayor, los otros soldados están en carpas durmiendo, yo estoy de guardia, y me dice, qué lindo que está, mire que esas estrellas preciosas, ¿quién cree que hizo todas esas estrellas? Entonces, este suboficial católico me está preguntando, y yo soy un poco inquieto, ignorante y sin Cristo, y no sé quién hizo, pues no sé, esto aconteció con el desarrollo de la naturaleza, y llegó hasta este punto, ahí están las estrellas, y me dijo así, este suboficial mayor católica, tú eres, estás siendo educado en una universidad, y no sabes quién hizo, un ignorante, así me habló, eso comenzó un proceso de busca, de inquietud en mi corazón, y desde allí para acá estoy, gracias a Dios, en un sentido por las inquietudes de mi suboficial mayor, ahí en Magdalena de los Tanques, que me inquietó, y finalmente puso reconocer después de la lectura de la palabra del Señor, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él, y con ese texto, Juan 14, 6, yo entregué mi vida a Jesús, y todo cambió para mí, yo era en San Pablo, Brasil, viviendo mi padre, trabajaba allí, aunque es argentino, de nacimiento y era, pero allí en Brasil, yo era delincuente, y tenía mi grupo de delincuentes, y la policía llegó a nuestra casa, y otra vez, con travesuras, emproblemado, necesitado, y Dios usó todo eso para su gloria, así a pesar de toda la historia que usted tiene esta mañana, hay esperanza en Cristo, ¿Amén, hermano? Uno puede confiar en Él, y Él te puede llevar del lugar más difícil, más complicado de la vida, a un lugar que aquí están cantando alabanzas al Señor, y qué precioso el ánimo aquí en esta iglesia, el cántico, el gozo, la unidad, la alabanza a Dios, Él merece toda esa alabanza, Amén, Él lo merece. Entonces, hermanos, ese texto de la Biblia me inquietó, y ahí en El Salvador, era un momento difícil para el país, y Dios usó ese texto para movilizar la iglesia local, y movilizar más que la iglesia local, porque encontrar en la sencillez de esas palabras de Jesús, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, el que permanece a mí, lleva mucho fruto. Y con ese texto desarrolló lo que ustedes ya tienen trabajados en los grupos pequeños, en las casas, que ahí se llamamos el plan pámpano. Y el plan pámpano era un plan basado en Juan 15, que con el texto traducido es pámpano, aquí ahora la versión un poco más adelantada dice la rama, pero en ese entonces era pámpano, en Juan 15. Y la palabra dice así, para recordarnos, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, repitiendo el verso 5, lo que casi habló, verso 4 y verso 3, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa? nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado afuera como pámpana, y se secará, y los recogen, los echan al fuego, y arden. Pero, verso 7, la gran promesa, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuál es la promesa increíble que viene? Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Alguien aquí cree ese versículo? En este auditorio hermoso, lleno, ¿alguien? Algunas manos, por lo menos hay tres manos aquí, gracias a Dios. Mira, aquí adelante está faltando un poco de fe, pero yo vi más o menos 97%, están alcanzando al máximo. Creo que Dios va a seguir haciendo mucho a través de esta iglesia. Y la razón es porque ustedes están, no solamente en Cristo, pero están permaneciendo en Cristo. Y esa palabra es la palabra clave de todo este texto de la Biblia, porque aparece 10 veces en los primeros 10 versículos de Juan 15. Una vez, por versículo, excepto llegando al versículo 4, aparece tres veces esa palabra. Ese verbo, ese verbo es central, es la promesa, es la pauta, es el patrón, es la esperanza para nosotros, es permanecer en Cristo. Ustedes aceptaron a Cristo como salvador personal. Y el desafío ahora es permanecer. Y hay una intencionalidad de permanecer. Pero hay muchas tentaciones, muchas distracciones, muchos problemas, muchas cosas que aguantar humanamente en cualquier continente, en cualquier país del mundo. En El Salvador lo vivimos, en medio de esa guerra, mucha inquietud, mucha violencia. Llegó un día la noticia que la persona encargada para la distribución de las tierras, porque en El Salvador el gran desafío era que por muchos años eran como 15 familias dueñas de todo el Salvador, todas las tierras del Salvador. Y por eso cuando nosotros llegamos, algunos estaban bastante inquietos, esa inquietud llegó acerca a una guerra civil en el país. porque los que no tenían decían, ya es hora después de tantos años queremos una parte de la hermosidad del Salvador, un poco de tierra. Entonces llegaron a la persona que estaba encargada de la distribución de estas tierras en un lugar ahí muy especial en San Salvador, su nombre era David Zabaleta. y él estaba en una posición en el banco agropecuario del Salvador, encargado para comenzar a distribuir para que la gente, los pueblos, toda la gente del Salvador pudieran tener su oportunidad de tener algún pedacito de tierra en el país. 15 familias eran dueños de casi todo. Entonces cuando llegó la noticia que él estaba haciendo este trabajo alguien de otros intereses, tal vez de las familias llegó con una amenaza y le dieron 24 horas para salir del país, salir de su puesto. Entonces, ¿qué hizo David Zabaleta? Él fue a Nueva York, tomó un avión esa noche y fue a Nueva York y ahí alguien antes de ir a Nueva York le entregó por alguna razón una Biblia y no era un cristiano comprometido, no conocía la Biblia mucho, era cristiano de tradición y muchos de nosotros a veces comenzamos nuestro peregrinaje como parte de una familia y somos cristianos de tradición en la Argentina, pues, esa es la tradición, ¿no es cierto? cristianismo. Pero en cuanto a personalizar esto para poder decir yo soy seguidor de Jesús comprometido con eso es un paso más allá de poder tomarlo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Y para David Zabaleta él tenía un poco de la historia ahí también en el Salvador de la Iglesia Católica Romana y tenía entonces sus ideas y conceptos religiosos cristianos pero no había oído de la persona de Cristo como un Salvador personal que podía conocerlo personalmente que tenía promesas para los que le siguen. Entonces él salió pero alguien le regaló la Biblia fue a Nueva York para esperar por lo menos 24 horas para que esa amenaza no se realiza dentro de esas 24 horas entonces ahí le dieron permiso para salir y en Nueva York pasó el tiempo leyendo la Biblia porque ahora tenía que buscar ver qué solución tenía la Biblia para él la revelación de Dios y lo estaba leyendo como por primera vez y estaba Dios hablándole a través de su palabra a veces cuando estamos en momentos más difíciles es que la palabra de Dios viene a ser una realidad más tangente ¿no es cierto? personalizamos a nuestra vida las promesas de la palabra del Señor ricas y abundantes entonces él regresó con cierta inquietud sobre la palabra para conocer más el significado de esas palabras del Nuevo y del Antiguo Testamento en ese momento él llegó a nuestra iglesia Nazaret una noche alguien le invitó y de repente aparece y quiere tener una entrevista y cuando hablé con él estaba inquieto queriendo saber qué tenía que hacer para ser miembro de la iglesia entonces la respuesta creer en el Señor Jesucristo tú serás salvo y por la gracia de Dios David Zabaleta tomó ese paso y vino a conocer al Señor la pregunta entonces era qué manera puede él crecer en el conocimiento y la gracia del Señor está muy ocupado en el día trabajando para la distribución de las tierras y en la noche era profesor de estadística en la universidad tenía que salir a las 7 de la noche entonces muy ocupado pero reflexionando reflexioné en Juan 15 Juan 15 era Jesús con sus discípulos y había otros que tenían sus propias vidas distintas los 12 pero entonces cuando él con sus 12 reunía venía revelación venía palabra de Dios y la palabra más importante de todo porque era justo antes de ir al huerto de Getsemaní en la madrugada y luego a la cruz de Calvario fue sus últimas palabras Juan 15 y aquí están las promesas la pauta y el patrón y reflexionemos un momento nomás en cuanto a estas promesas y la pauta de permanecer en Cristo y veamos que hay promesas y hay pautas y las promesas son si permanecéis en mí y yo en vosotros ¿qué va a pasar? ¿tendrás mucho? ¿qué? fruto ¿qué tipo de fruto? había dos tipos aquí en Juan 15 y en la palabra del Nuevo Testamento uno es fruto de carácter que el Dios puede mover en nuestras vidas en lo más personal de nuestro carácter y muchos de nosotros mi esposa puede contarles que especialmente su esposo necesita a veces cambio de carácter no sé si le han dicho eso ninguno de ustedes mira aquí es una tremenda iglesia con todos aquí con buen carácter es impresionante en nuestra casa de vez en cuando aquí está la esposita de ¿cuántos años? 52 años quien me conoce muy bien mira es asunto de carácter entonces yo siento un poco personal con esto me quedo un poco así movido ¿no? pero después doy un gran abrazo en el Señor y estamos bien cada uno tenemos que ver cómo resolver nuestros asuntos ¿no es cierto? y llegamos a la casa nadie sabe pero Dios puede trabajar pero un asunto muy claro es que cuando permanecemos en Cristo ese fruto incluye que Dios puede transformar nuestra vida del interior al exterior incluyendo nuestro carácter al someternos a su señorío Cristo Cristo como el pámpano que está allí con fruta está diciendo aquí en este texto de la Biblia Él puede producir fruto a través de nuestra vida puede cambiar lo que somos para ser más como Él quiere que estemos y que seamos el segundo en cuanto al fruto qué tipo de fruto está hablando el Señor podemos interpretar aquí en este pasaje de nuevas almas en Cristo como fruto de un árbol con una persona ahí está un poco seco pero pegando al árbol o a ese lugar y luego de repente acepta Cristo y parece que cuando comparten la palabra con un carácter siendo transformado sus gentes gente que conoce vecindad familiar comienza a escuchar porque te ven diferentes y escucha qué te pasó pues yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y Él está cambiando me está dando una nueva vida en Cristo pero está haciendo la diferencia inclusive en nuestras relaciones familiares con los vecinos cambio de carácter cambio con agregación de muchos frutos de personas que están llegando esto es una iglesia hermosa porque es una iglesia llena una iglesia fructífera ya entonces esto casi es decirle de más porque cuántas veces has escuchado algo por el estilo pero sólo revisando mi propio peregrinaje y viendo la palabra del Señor y lo que ha quedado quedado todos estos años que Cristo sí puede muchas veces me falta a mí lo que siento que son los recursos de carácter financiero familiar pero luego reconozco que hay uno que está en mí que puede lo todo Cristo en nosotros el potencial de gloria y aquí uno de los frutos que cuando lee los versículos que sigue fruto de cambio de carácter fruto de nuevas personas llegando a los pies de Cristo pero vemos aquí el texto que dice que si permanecéis en mí en esto verso 8 es glorificado mi Padre entonces sobre todo cuando hay fruto que viene por permanecer en el Señor hay gloria para Dios Padre y celebramos en esta ocasión el hecho que Dios es capaz de hacer mucho más que lo que pedimos o soñamos de acuerdo con sus riquezas en gloria y solo quiero animarte en concluir permanecemos en el Señor hay un espíritu de alabanza de adoración de presencia del Señor muy precioso aquí en esta congregación y quiero animarte perseverar en esa búsqueda del Señor perseverar en lo personal con su propia familia y animar a los otros de permanecer en Jesús en Él dice todo lo puedo en Cristo que me fortaleza es la promesa de Juan 15 Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o soñamos y Cristo está presente y Cristo está dispuesto y Cristo todo lo puede y cuando nosotros permanecemos en Él el fruto vendrá para su gloria quiero pedir si me acompañan en una oración poniéndose en pie por un momento para pedir que el Señor cumple todo lo que quiere Dios ha usado tanto a ustedes esta iglesia por tantos años pero tal vez hay más que Él quiere hacer y permaneciendo Señor Jesús en tu presencia queremos decir sí Señor haga lo que tú quieres con nuestra vida aquí estamos a disposición suya dispuestos en esta mañana no solamente para recibir la palabra del Señor sino para responder y decir sí Señor yo quiero que uses a mi vida ayúdame Señor ver como puedo permanecer día tras día en ti y ver que ese fruto permanece y como dice tu palabra el milagro que cuando permanecemos en ti Señor Jesús podemos pedir todo lo que queremos y será convertido en una realidad esa promesa con este mandato está claro Señor y queremos pedir que tú hagas en esta iglesia mucho más de lo que se ha pedido o soñado de acuerdo con tus riquezas en gloria y el pueblo del Señor dice amén y amén y amén gracias hermano buenos días gracias